En esta ocasión nos toca hablar sobre los cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores? Son símbolos que nos sirven para la conversión de enunciados a una forma matemática. Una forma a una función matemática. Bueno, empezaremos con los cuantificadores. Como ya les había dicho, son los simbolitos. Que es una A invertida que significa para todos o todo. La E, que existe o existe algo por lo menos. Y existe uno y solo para uno. Eso quiere decir que solamente uno, uno que hay, con ese es el que nada más debe de haber uno que exista. Uno específicamente, más que nada. El U lo podemos representar como el universo de discurso. De esta forma, vemos que está armada una función matemática con cuantificadores. Y aquí está usando nuestro cuantificador de para todo o todo. En este caso, en este caso, es de X. La E, por ejemplo, aquí ven que hay una E. Es, está dentro de, que sería nuestro universo de discurso. Que está dentro del universo. Por lo tanto, P de X es nuestro predicador. Como pueden darse cuenta, para todo va a ser igual. Aquí tenemos el otro cuantificador. Que es el existe. El existente. En este caso, lo traduciríamos de esta forma. Que sería existente de X. Que está dentro del universo de discurso de Q de X. Por ejemplo, aquí les puedo dar yo una forma de traducción de unos, como ya les he dicho, unos enunciados. En este caso, lo podremos traducir de esta forma. Los universitarios de la UAP son guapos. ¿Qué quiere decir? Que todos los universitarios de la UAP son guapos. Perfecto. Como podemos ver, aquí está todos. Que serían todos los universitarios. En donde existe dentro del universo, que es la UAP. Los universitarios de la UAP son guapos. Este sería nuestro predicado. P de X. Nuestro predicado sería son guapos. Que X, quienes son guapos, los universitarios. Que pueden darse cuenta en esta forma. Aquí les entregaré un enunciado de... Existen alumnos de la UAP que llevan muchos años en la universidad. Ok, existen. Aquí está diciendo que existen. ¿Qué existen? ¿Alumnos? ¿De dónde? De la UAP. UAP es nuestro universo. ¿Y qué es nuestro predicado? Que llevan muchos años en la universidad. ¿Quiénes llevan muchos años en la universidad? ¿Alumnos de la UAP? Perfecto. Aquí estamos con el... Existe uno y solo uno. En este caso sería... Existe y solo uno. Un automóvil en el mundo que es el más rápido. Aquí no está diciendo que solamente existe uno. Existe uno. Un automóvil. ¿En dónde? En el mundo. El mundo es nuestro universo. ¿Qué es? El más rápido. Que sería P de X. Nuestro predicado. ¿Qué es X? El automóvil. ¿Y qué hace? Es el más rápido. Perfecto. Una cuestión muy importante en esto de los cuantificadores. Hay que... Tienen reglas. Y tenemos unas reglas entre ellas que son... Las reglas de la negación de proposiciones cuantificadas. ¿Eso qué quiere decir? Que como vemos acá tenemos una... Una proposición cuantificada. Como pueden ver es negada. Lo que podemos decir que es de la implicación. De la doble implicación. Que podemos ver si tenemos aquí con un cuantificador por... De todo. Se convierte a un existe. Y se niega el predicado. Que es lo mismo. Que es lo mismo que lo podemos hacer de la misma forma. De existe. De un existe negado. Que lo que pasaría de todo. Y siempre se va a negar el predicado. Esto sí. Siempre se va a negar el predicado. Nada más va a cambiar lo que es los cuantificadores. De la negación. La negación siempre se va a transferir al predicado. Y los cuantificadores son los que se van a cambiar. Dependiendo de qué es lo que se esté negando. Perfecto. Por ejemplo. Aquí les voy a dar otra forma. Que sería más que... Cómo acordar este aún más. O sea, hay veces que son muy obvias los universos. Por ejemplo. Aquí sería. Todos los humanos del mundo respiran. El mundo. Sabemos que todos los humanos están en el mundo. Es más que obvio, ¿no? Aquí el mismo es un universo de discurso. Lo podríamos quitar. El simbolito. El cual quedaría. Que todos los humanos. Sabemos que son del mundo. Todos los humanos. ¿Qué hacen? Respiran. ¿Quiénes respiran? Los humanos. Ok. Muy bien. Bueno, pues por mi parte esto es todo. Espero que le hayan entendido. Y pues no me queda nada más que decir. Más que gracias.